Los menores de 30 años y parados de larga duración son los colectivos a los que más se están dirigiendo los proyectos de formación. De hecho, FEMETE ha atendido a más de 11.000 personas en 8 meses con su proyecto de orientación profesional para el empleo y el autoempleo. El 30% eran jóvenes y el 70% desempleados de largo tiempo. Una iniciativa que persigue favorecer la empleabilidad y dotarle de las competencias necesarias para optimizar la búsqueda real de un empleo. ¡Gracias!